¿Qué pasa mi gente linda? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso reaccionamos al nuevo temita que ha sacado Omar Montes junto a Zetangana. Omar Montes, Zetangana... Zetangana llevaba muchísimo, muchísimo tiempo sin sacar nada. Y bueno, Omar Montes sí que es verdad que ha estado más activo, pero oye, Zetangana llevaba literalmente un año o así sin sacar nada. O sea, me sorprende realmente que haya aparecido y haya aparecido pues en una colaboración, básicamente. Así que dicho esto, vamos a reaccionarlo, vamos a disfrutarlo. Copyright, no me jodas. Y antes de empezar, os voy a dar un consejito y es que si básicamente le dais like al vídeo, comentáis y compartís, aunque bueno, es opcional lógicamente todo, YouTube con su algoritmo de mierda que tiene, pues te va posicionando mejor o peor, dependiendo de lo que tenga el vídeo, básicamente. Así que dicho esto, vamos a reaccionar a Omar Montes junto a Zetangana una y mil veces. Suena flamenquito, eh. Suena flamenquito por ahí de fondo. Me gusta. Ya lo tengo, pa. Flamenquito sin duda. Ya no iba a ir, estaba a punto de coger los pultos y justo me llaman, me llaman, me llaman. ¡Uh! Cómo mola, eh. Cómo mola el... El... Mola Sinte que le han metido a la voz. No sé si se llamaría así exactamente, pero básicamente a la voz le han metido un sintetizador, si no me confundo, y le han ido cambiando como el efecto del sintetizador en cada frase, ¿sabes? Y eso me ha gustado, me ha gustado. Al principio le han puesto un poco normal, luego le han puesto grave, luego le han puesto como aguda, robotizada. Ya me iba a ir, estaba a punto de recoger los pultos y justo me llaman, me llaman, me llaman. ¡Uy! Una y mil veces, me prometí no volver a caer en ti. ¡Uy! Más de cien luna me costó salir de ahí. Voy dando vueltas por las calles de Madrid. Soy feliz. Ritmito muy flamenco. Ritmito muy flamenco, la verdad. Ritmito muy... Muy de Zetangana y muy de Omar Montes. O sea, no me esperaba un trap. ¿Sabes lo que te digo? Una y mil veces, me prometí no volver a caer en ti. ¡Y! Más de cien lunas me costó salir de ahí. Voy dando vueltas por las calles de Madrid. Soy feliz. Uy, además, además mola mucho el toque del vídeo. Es como un plano recurso. O sea, un plano recurso. No, perdón. Un plano secuencia. Es decir, que la cámara va avanzando y van pasando cosas. Pues eso. Y mola. Mola porque... Porque, hostia, no sabéis realmente lo complicado que es hacer eso. Bueno, tiene que salir todo, todo, todo a la perfección para que un plano secuencia quede bien. Si hay el más mínimo fallo y hay que hacer el mínimo corte, se va a notar. Se va a notar. Siempre me pone nervioso Zetangana. Parece que canta muy bajito. Y a veces cuesta escucharlo en los temas. Pero lógicamente no es culpa suya. Al final, todo depende también de la prod y todas las cosas que estén detrás, ¿no? Pero sí que es cierto que Zetangana canta muy bajito. ¡Ole! Debe ser complicado eso. Debe ser muy complicado hacer este vídeo. O sea, creo que no es todo un plano secuencia. Hay cortes y hay cosas. Lo podemos observar aquí. Aquí justo. Hay cortes y hay cosas, ¿no? Pero quieren darle ese toque de plano secuencia. Y que básicamente tú lo ves y te lo comes con patatas. O sea, si no tienes medianamente conocimientos de audiovisuales y tal. No te enteras, parece que está sucediendo todo en ese preciso instante. No, guapo ese jersey, pa. Ir a ver. Más de 100 lunas me costó salir de ahí. Hoy dando vueltas por las calles de Madrid. Soy feliz. Uuuuh Uuuuh Uy eso eh Uy eso eh Cuidado eh Uuuuh Uuuuh Guapo este estribillo final Es muy guapo este estribillo final eh I like that Uuuuh Está gustoso el temita eh Lo que pasa es que lo escucho muy alto Escucho la instrumental muy alta Yo le bajaría Nada 0,5 Un decibelio Porque suena muy alta Encima le meten estos sonidos así como más estridentes Ah Y te hace ahí en el cráneo Un Dios Nada muy guapo Al final un temita siguiendo la línea de esta gente Que es mucho Pues el flamenquito El rollito Palmeteo ¿Sabéis? Nada Está chulo Está chulo el tema O sea No es un tema Siendo realista y sincero Como sois siempre con vosotros No es un tema que vaya a escuchar Pero oye A lo mejor le pillo el gusto Y lo escucho más de Cinco veces ¿Sabéis? No es un estilo de música Que a mí me 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 Encante Y Y tenga que escucharlo sí o sí Pero bueno El tema está guapo Las cosas como son Y si tuviera que puntuarlo Le daría un 6,5 O un 7 Un 7 Vamos a ser generosos Un 7